¿Qué tal amigos y seguidores de Multinoticias Sonora? Nos encontramos aquí en Raspados de Big Box KD Laguna Donde nos vamos a comentar nuestro amigo Armando ¿Cuál es la variedad que tienen aquí? Lo nuevo que tienen aquí en KD Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas La verdad, pues, un gusto enorme que están aquí Primero que nada, Multinoticias, Obregón Por Raspados y Big Box KD sigue, sigue, sigue creciendo Y hoy lo nuevo, lo nuevo integrante de la KD familia Primero los KD raspados Segundo los KD cocos Y hoy los KD elotes, bien KD pasados de lanza ¿Qué es lo que va, las variedades que van a tener? ¿Van a ser en vasito, van a ser en tabritas, combinaciones? Sí, tenemos, fíjate, pues, como siempre Raspados y Big Box KD innovando, ¿no? Innovando el consumo Pues tenemos los KD elotes asados, ¿no? Una tradición aquí en Sonora, el elote asado, ¿no? El KD tamalote, es un elote con rajas Con rajas de chile verde, queso Elote arriba, crema, mantequilla Y un poquito de queso amarillo Bien KD pasado de lanza Y pídelo como el tradicional, el KD coctel Y el KD elote misto, ¿eh? O el tostielote también Y bueno, pues, van a estar abiertos toda esta Semana Santa, ¿verdad? Así es, mis amigos que andan de KD vacaciones Por acá en Siobregón, Sonora Jálsen a la KD Laguna Al puesto número 37, Siobregón, Sonora Donde todos los días estará abierto desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche Así que ya saben, esto es un lugar que vale la pena venir a visitarlo Para aquellas familias que no salieron de la ciudad que se quedaron aquí Y pues bueno, aquí está un muy buen lugar para venir a disfrutar en familia Y me llama mucho la atención y quiero compartirlo con todos nuestros seguidores Que tiempo atrás, este pedazo de la laguna estaba muy abandonado Y vino Heidi Y aparte de tener limpio su área de trabajo Pues tienen para la familia Creo que para ustedes es muy importante la comodidad de la familia Han estado poniendo juegos, limpiando alrededor de la laguna, ¿verdad? Así es, fíjate, una parte muy importante en rascos Es el confort donde nuestros clientes vienen Y digustan de un raspado o un elote o un coco Que se sientan a gusto Y siempre pues operando con la comunidad Con nuestras autoridades municipales Muchísimas gracias también a las autoridades municipales Que nos han apoyado en este gran proyecto que es Rasposio Hipo Heidi Y que nos venimos para acá, para la laguna Se los dijimos Y pues le dijimos Vamos a ir a renovar allá un poquito Un espacio que fue prácticamente olvidado, ¿no? Que nadie quería Y hoy Rasposio Hipo Heidi lo reactiva Y está bien Heidi pasado de lanza, ¿eh? ¿Cómo te sientes, Armando? Ver tantas familias ahorita ya jueves Y pues bastantes familias que han venido hasta ahorita Y esperas que vengan pues más familias El viernes, el sábado, el domingo Toda esta Semana Santa Pero hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta De las familias de aquí, Cajemense Personas que vienen desde fuera a visitar a Cajeme Y principalmente vienen directito aquí A Heidi, el obispos y raspados Heidi Así es, fíjate Pues la familia de Rasposio Hipo Heidi La verdad pues Esto es lo que nos ganamos, ¿no? Porque desde muy temprano Andamos colaborando Haciendo la producción Desde muy noche A las dos, tres de la mañana Terminamos de hacer las producciones Y desde temprano andamos dando vuelta Para que esto Pues contraiga a la familia Contraiga a nuestra comunidad Y por qué no a nuestros Heidi visitantes Que nos visitan de diferentes partes De la República Mexicana De Estados Unidos Y de todo México, ¿eh? Un agradecimiento enorme La verdad a Rasposio Hipo Heidi Y ahí síganos en nuestra página De Rasposio Hipo Heidi también, ¿eh? Ahí está ¿Qué te parece que vemos Cómo preparan algo Aquí nuestra, su trabajadora David, nuestro compañero Y así los antojamos un poquito Y les vamos a mostrar Por qué vale la pena venir aquí A Raspadosio Hipo Heidi Le vamos a hacer un Heidi cocktail misto, ¿no? Un Heidi cocktail misto Aquí nos encontramos Mira, en Rasposio Hipo Heidi Lo nuevo, ¿no? En Heidi está malote, ¿eh? Pruébelo aquí en Rasposio Hipo Heidi Aquí lo van a disfrutar Los muchachos Las Heidi trabajadoras Aquí de Rasposio Hipo Heidi, ¿no? Que quede bien Heidi Pasado de lanza Para que lo vean, ¿eh? Toda la gente de Multinoficias Oregón, ¿eh? Consiste en... ¿Es de raja o dulce? Es elote dulce También tenemos de raja Con quesito, ¿eh? Y silito Este es elote dulce Lleva... Lleva mantequilla Lleva mantequilla La Heidi mantequilla, ¿no? Ya le pusimos el jeidielote dulce Luego la jeidielote dulce Luego la jeidielote mantequilla Y ahora le vamos a poner Lo que es los... Los... Los granitos de elote Miren, ahí está, miren El jeidielote cocido 100% blandito 100% regional De aquí de nuestro valle Productivo Del valle de Yaqui, ¿no? Mira Ahí le pusimos la jeidicrema Ahí está la jeidicrema Y ahí está el queso blanco Miren, el jeidicrezo blanco, ¿eh? Y ahí está el jeidicrecito amarillo, ¿eh? Lo puedes pedir aquí en el siobrebozón Ahora, en la jeidielaguna Puesto número 37, ¿eh? ¿De dónde nos visita, amigo? De siobrebozón De siobrebozón, miren Y a ver, ¿ah? Aquí hay mucha gente que se queda aquí a... Localmente Y viene a visitar la laguna de Niner, ¿eh? Ahí está El jeidielta malote Bien jeidiel pasó de lanza, ¿eh? Bueno, ¿no sé cómo nos prepararon Ustedes que lo había pasado de lanza Está riquísimo Vale la pena venir a visitar la laguna de Niner La laguna de Niner Y para terminar con esto Vamos por esto Un candy tour Un candy tour Vamos, vamos Para que nos vean las instalaciones de Niner Por este lado nos vamos Por este lado Yo lo voy a enseñar Nos vamos entre la familia Aquí, miren Nos vamos por fuera, por dentro ¿Para aquí por dentro? Mira Pasa, pasa, pasa Pablo en la cámara Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Familia, saludos Arriba la colonia Mirabay, ¿eh? ¡Ahora! ¡Eso! También es importante Recargar que les importa Pues los juegos, ¿no? Para que vengan a visitar Sí, la verdad Nosotros siempre Comprometidos La verdad Algo nos salva también Como ciudadanos Ser participativos En cuestión de que nuestros hijos Emprendan algo Algo saludable, ¿no? Y son los juegos Los juegos de toda la vida Que vienen haciendo Los puentes Los columpios Los columpios 100% Reciclados Todo de una manera Reciclado Las llantas Todo Ahí está un Heidi Brinca-brinca Mira Para que nuestros Heidi chiquitines Disfruten de este Espacio tan bonito Que tenemos aquí En la Laguna de Leinery Lo mejor de sí Obregón Sonora También acompáñanos A ver cómo juegan El futbolito Que es Heidi futbolito Están jugando Una Heidi reta Mira Una Heidi reta ¿Quién va ganando ¿El América o la chiva, niños? El América Por supuesto, ¿no? Mira Ahí está, mira Algo Un poco olvidado Los futbolitos Y nosotros los retomamos Y los echamos a volar Aquí en Ciudad Obregón Sonora Se vienen a jugar Los que hay Los futbolitos Así es Allá está En el área De las mesas Donde se sientan Las familias A convivir En familia Y de gustar De estos productos Y bueno Con esto Vamos por terminado Nuestro Con en vivo Esperamos Que a toda esa gente Que están aquí En Obregón Que nos acompañen Aquí a visitar A nuestros amigos De Raspaz Los que hay En Ciudad Obregón De La Luna Y Plaza de Zaragoza Los esperamos Que hay mis invitados Gracias Nos vemos Hasta la próxima